Hola, hola, aquí seguimos con los consejos de mecánica, ahora aquí anda Alejandro, Alex, a ver ven, ¿qué le pasó a esta camioneta? Se tapó el catalizador, ¿por qué? Debido a la gasolina de mala calidad Gasolina de mala calidad, aquí hay muchas gasolineras que están poniendo mal ver la gasolina Así es Y miren, esto, ustedes lo que se ahorran de gasolina, el dinero, aquí se lo meten con un mecánico Porque miren, tienen que hacerle todo el procedimiento de destapar el catalizador Y ese catalizador cuesta como 14 mil pesos o casi 700 dólares Entonces tengan cuidado donde cargan gasolina, sobre todo ahí para los que se quieren andar ahorrando uno o dos pesos Porque si no, van a tener que invertirle aquí con el mecánico ¡Muchas gracias, Ale! Bueno, y también lo que pasa con la gasolina contaminada A veces no se puede sacar todo porque trae mucha agua o todo lo que son solventes Que el combustible no le permite que se quema correctamente en el motor Entonces hay que quitar todo este tanquezante de gasolina Imagínense, casi 100 litros Y luego para desensolvarlo, destaparlo Pues ustedes le invierten alrededor de 100 dólares Entonces lo que se ahorran en gasolina barata Pues lo invierten aquí Y así pasa con camionetas, con carros, con todo porque daña el sistema de combustible Las bujías, todo por favor tengan cuidado y no pongan gasolina barata Cuide donde carga su automóvil gasolina Saludos Bueno, y los síntomas cuando un automóvil se contamina con gasolina es que pierde potencia Ya no quiere seguir adelante Tironea ¿Qué más hace, Ale? Parpadea en la luz del check engine ¿Qué más? La gasolina te rinde mucho menos y el carro está muy, así como le llaman en México, arranado Como torpe No, 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 no tiene potencia Entonces tengan mucho cuidado Háblenle al mecánico de su confianza Y sigan los consejos de Pánfilo Por el mundo Ahora en la mecánica